Por nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo 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 Este fondo tiene ausencia de tres manos proclamando de cinco cioè de quinto Dios te cae en la iglesia, van a enviar de tu lluvia, a tu cuerpo de iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, y Dios te cae en la iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, Dios te cae en la iglesia, de mi hermosa de paz. Dios te cae en la iglesia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!